...para otra presentación, que yo no les digo a los invitados en el programa de la fiesta, eso está mal, ¿no? Así que se llama Daniel Quintero, por favor, con un aplauso para él. Daniel Quintero va a presentar su micro Maloja, que ya fue presentado en el sur y en otras partes más. Y bueno, él sabe bien hablar, así que nos va a contar por qué título, por qué la imagen, nos va a contar todo. Bueno, Maloja es un libro que estoy presentando hace unos meses. Entonces, el título está traído de Tucumán, el libro está dedicado a Tucumán en su parte, Maloja, tiene tres partes. Maloja, letra sucia y inscribidor. Bueno, la Maloja es el residuo de la caña de azúcar que queda en la zafra, que se le prende fuego para ahorrar gastos. Y eso genera en los poblados vecinos incendios y otros problemas, porque se llena el ambiente de ceniza que después cae sobre las poblaciones. Eso es lo que se llaman nieve negra. Yo le he visto a Famaixá. Famaixá es una ciudad que queda cerca de Tucumán. Tal vez la ciudad de Tucumán también la conozcan porque se hace el Festival Nacional de la Empanada y porque ahí funcionaba uno de los primeros centros de tortura que estuvo la dictadura, el Operativo Independencia con el General Busi, la escuelita de la Comunidad. Esa práctica está penada porque los cañeros queman la Maloja para ahorrar costos y para que la ceniza abone la tierra, pero genera problemas en la población. De ahí es que traigo este título, en la etapa del libro es una fotografía de un amigo cordobés al cual conocí en mi vida en Tierra del Fuego, el lugar en el que hemos vuelto hace poco, con la amiga Milena Varela, Patricia Ortiz, que llegó hace un ratito, y otros poetas más que tuvimos en el encuentro organizado por Gabriela Rebeca. Y la foto, como hizo el Lapa, es de otra fotógrafa cordobesa, Susana Pérez, la gran retratista, hija de Anselmo Pérez, que fuera uno de los fotógrafos cronistas del Córdoba. Todas las cosas que pasaron hace mucho tiempo, cuando yo era chiquito. Nunca en Marcos. A las ciudades no se regresa sobre la ala cansada de un vuelo, no se llega dándole la espalda al lugar que se llevaba adentro, a resguardo el fondo frágil de una constelación ahuyentada por los recuerdos, cuando la luz de la mañana muestra la real imagen de las cosas, lejos del reflejo impropio de tanta desintegración. A las ciudades que la vez fuimos no se llega ni buscando ni esperando, se llega sin comparar la fe del paisaje con el temor de enfrentarse a tan desgraciado. No te cases, no te embarques, ni temorás más. Casualmente a mí ahí en la página es un poema que en realidad está dedicado a la sede de Usuaria. Y a nunca en Marcos porque yo no viajo los días en Marcos. Por ahí puede llegar a la sede, no me parco en ningún viaje en los días en Marcos. Es luego el único problema que tengo. Por lo demás son muchachos normales. Es la apariencia. Asignación Esa patria llegada de tus ojos quietos quiero. Patria en voz, judicial y signo. Esa patria hervida de silencio quiero. La soberanía de tus labios rojos. Esa patria desvestida quiero. Margen sobre el cañaveral de tus manos en vez. Esa promesa de creencia quiero. Patria de barcos a flote. Tempestad de azúcar sobre la luz. Esa patria de dos que somos salidos de la manera impara de la soledad. Una patria de ruidos vacíos. Hechas de tu nombre es mío. Sin más fortuna que un beso. Sin más esperanza. Que el retorno quiero. Esa patria de banderas abiertas al viento. Su cauce, su alevosía. Llena de ilusión. Digna de milagros quiero. La suavidad paciente de tu piel. Destino al sol. Mi verbo amar. Quiero. Miércoles de silencio. Somos el humo en el cielo. El ritual más pagano de toda la virtud. Perfume de azúcar entre los restos de la misma ceremonia. Las marcas de hollín que llevamos en el pecho aluden al fuego devorando la piel formada del mundo esta parte. Año más para la próxima quema. Otro fuego captura la desmacho.